Para Valverde, Valverde con la pilota, Valverde para Derrascaeta, para Suárez, ahí está... ¡Gol! 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 Uruguayo, Quintero se encontra, Quintero se encontra, Derrascaeta sacó la pelota, no llegaba Suárez, no llegaba a buscar la cabana, y la pelota tocada por Quinteros atrás, antes de traspasar la goal line, incluso rebota en el arquero Lampe, para terminar de meterse en el arco, pasa a ganar Uruguay, ¡por fin! ¡Por fin gol uruguayo! En contra, pero adentro, minuto 40 del primer tiempo, ¡gol uruguayo! ¡Gol en contra, gol uruguayo, Uruguay 1, Bolivia 0! Bueno, era lo que estaba necesitando Uruguay, ¿no?, reflejar en el marcador el dominio territorial que tenía en cancha, una gran acción rápida del equipo Celeste, con una recuperación de vecino, descargando hacia Valverde, y después la participación de Derrascaeta, y un centro que fueron los dos delanteros de Uruguay, exigieron a la defensa, terminó Quinteros pegándole, tocándole, rebota en Lampe, es justo, gana bien Uruguay. Sport 8.90 Tiene la pelota Bolivia, va para Bejarano, Bejarano va colocando atrás para Jusino, Jusino con la pelota, entrega para Justiniano, marcará Uruguay por intermedio de Vecino, Vecino se viene con la pelota, tiró Vecino, Vecino ha hecho gran partido, ha vuelto Vecino, como les decía Mauro, la pelota la toma José María Jiménez, ahí está José María Jiménez, José María Jiménez la tira sobre la banda para el pibe Torres, ahí va Torres, con toda su impertinencia para Cavani, ¡gol! 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 Uruguayo, Cavani, Cavani, toda la jugada de Torres, un pase largo, la asistencia del cuervo Torres para que definiera Cavani, que ahí lo abraza, pone la cabeza del chiquilín contra su pecho, después le sacude el bocho con otro cabezazo y sale festejo matador, lo hizo Cavani, y sí, erró, estuvo impreciso, no podía, hasta que pudo, esas cosas que tienen los grandes goleadores, y Cavani es uno de los grandes goleadores del mundo, lo hizo Cavani, Uruguay 2 a 0, tras el toque genial del cuervo Torres. Notable jugada de Uruguay, rápido, con mucho criterio, y es lo que tienen los goleadores, podrán estar en una noche donde andan medios entreverados, pero nunca hay que subestimarlos, la gran acción ofensiva, Facundo Torres con una visión y un pase fuerte rastrero, para que con el botín derecho lo pusiera en acción al jugador del Manchester United, superar a Lampe y ponga justicia en el marcador. Está bien que Uruguay gane 2 a 0. Y llegó el esperado gol para liquidar el partido, gran corrida de Facundo Torres, y ahora sí, Cavani por el medio, para romper lo que era, bueno, un momento de mala definición, de muchas chances que el equipo tenía, esto se ajusta mucho más al trámite, al asegurar, bueno, la primera victoria en la Copa América, bien Torres, bien Cavani también en la jugada. Sport 890